Llegamos a la M, así, en esta enciclopedia de la Filmoteca. La M, por supuesto, designa muchas cosas, no sé, mayonesa, mandinga, pero nosotros vamos más allá y nos quedamos con un señor totalmente desconocido. Yo, en lo personal, lo descubrí a partir del corto que vamos a ver. Yo ni sabía que existía y, sin embargo, para el cine es un tipo muy importante. Se llamaba Lothar Megendorfer. No me van a decir que ustedes lo conocen porque no les creo. Y este hombre hacía, desde el fin del siglo XIX hasta 1901, creo que son sus últimos trabajos, ilustraba libros, pero en algún momento le pareció que esas ilustraciones fijas no eran suficientes y entonces empezó a encontrar formas para animarlas. Exactamente, y aparte, digamos, lo que está por detrás es la voluntad de movimiento. O sea, cómo darle movimiento al libro que no lo tiene, el libro es fijo y las palabras son fijas. Entonces, las formas de la ilustración, los movimientos, pero aparte tenía una especie de delirio sobre la precisión. Entonces estudiaba la forma de los animales. Es genial cómo encontraba la movilidad de los animales. Ya como ilustrador era bueno, pero aparte acá se recibió, no sé, de mecánico, ingeniero, porque cada ilustración tiene unos palitos abajo para ir cambiando. Que yo me acuerdo tener esos libros. Libros parecidos, yo nunca tuve un libro de Megendorfer, porque me imagino que me pareció un montón de plantas. Pero evidentemente creó una ligera tradición que se perdió. Sí, ¿no? Los libros infantiles. Yo he visto algún libro contemporáneo que tiene algún chiche de estos. En todo caso, el día que uno regale un libro infantil, tiene que ser un libro de Megendorfer. Debería. Los libros, mejor dicho, de Lothar Megendorfer, es el corto que vamos a ver a continuación para ilustrar la letra M. Los asombrosos libros de estampas de Lothar Megendorfer. En este libro, querido amiguito, bellas y variadas estampas yo te dedico. Brazos, cabezas y piernas moverán para ti, y a ti te parecerá verlas vivir. Pero como ellas tan solo son de papel, un consejo te ofrezco de buena fe. Con mucho cuidado las tendrás que tratar. Si no quieres que al final te hagan rabiar, y tú estarás tan triste como ellas, el día en que revivirlas no puedas. Lothar Megendorfer, un nombre largamente olvidado, a pesar de corresponder al de uno de los clásicos de la ilustración de libros infantiles. Entre 1878 y 1901, Megendorfer ideó, dibujó y elaboró su libro de estampas vivientes, famosos en todo el mundo. Son libros que no están hechos tan solo para ser vistos y leídos, sino que además mueven al juego. Con ayuda del mecanismo de articulación, giro y tracción, las figuras son llamadas a la vida. Además de los libros móviles, Megendorfer dibujó también numerosos ejemplares inmóviles, descomponiendo el movimiento en escenas individuales correlativas y colocadas una encima de la otra. También en este caso, es una original idea plástica con un giro hilarante, la que, de alguna manera, dulcifica la moraleja de la historia. Ya en el año 1902, podía leerse en un periódico, el número de sus libros infantiles supera ya al centenar. La cifra de sus ejemplares vendidos hace ya mucho que pasó el primer millón. ¿A qué atribuir el raro éxito? En sus libros, toda la niñez desfila ante nuestros ojos. ¡Gracias! 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 En realidad, ya mucho antes de Megendorfer existieron libros con efectos mecánicos. Pero fue el quien por primera vez sincronizó con esa actitud el movimiento a la figura caracterizada humana o animal, tosca o estilizada. Un caballo no se mueve como una cabra, ni un músico como una bailarina. En ello radica la grandeza de Megendorfer. Cada uno de los libros de estampas móviles, independientemente de que utilice un mecanismo giratorio o uno de tracción, se convierte en un libro mágico. Como en un juego, cada quien puede hacer mover lo inmóvil. Un sueño se hace realidad. Si se mira lo que hace el mago detrás de los bastidores, se puede observar la vida interior de una de estas imágenes. Nos sentimos entonces fascinados por lo verdaderamente novedoso, por la precisión con que fue logrado el mecanismo, por la delicadeza con que fue elaborado. Los adultos ¡Gracias! Música 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 Los libros de estampas móviles exigen un claro sentido del ritmo durante el juego. Si uno se limita a tirar de las cintas hacia arriba y hacia abajo, se perderá todo el embrujo poético de la acción. La mecánica sola no basta. Dirección, efectos sonoros e inclusive la música corren a cargo del interesado de acuerdo con su fantasía, su talento y su estado de ánimo. Música El libro El viaje de aventuras del pintor Daumen Lang y su criado Damián se diferencia sustancialmente de la mayoría de las obras de Meegendorfer. Aquí se relata una historia de manera ininterrumpida. Contada en versos e imágenes móviles, conocemos la historia del pequeñísimo e infatigable pintor y su inquieto y temeroso sirviente. Una y otra vez surgen amenazantes fieras salvajes que logran ser rechazadas. Música 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 La implantación de la producción de libros para la gran masa hizo nulas las posibilidades de los libros hechos a mano caros y de técnica complicada. Los libros de Lothar Meegendorfer de comienzo de nuestro siglo nos devuelven un tiempo perdido e irrecuperable. Nos conducen al mundo más íntimo y entrañable de nuestros padres y abuelos y son para nosotros mucho más que una bella obra de arte. Música 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 Música